Vámonos guys, ah, pues si miren aquí el trabajito que, que me hicieron, si se mira bien bonito, nice, pero no estoy a gusto, o no a gusto, de que, que, pues cada rato le hablo a este hombre que, me lo arreglo y todo, me lo instaló, miren, ahí tengo una resorte, porque pues no cierra, no cierra, le hablo y, ni contestan, pero, tengo una perra grandona, brava, que, si, pero, que me gano, si pueden mirar, que este bonito y todo, y que, la puerta no se cierre, le hablo, le hablo, y no contestan, ni nada, so, lo que vamos a hacer aquí, va a ser que este, ah, vamos a arreglar todo esto aquí, para que se mire, ah, bonito, un, si, nice, un saludo para mi vecino, todo, que donde hacemos la cerca y todo, so, ahorita aquí estamos queriendo arreglar este, este show, so, guys, herreros, que sean herreros, mexicanos, chinos, franceses, todo, tienen que tener muchas cosas, ideas y todo, al hombre que le dije, que, cuando ponga sus postes o algo, para que estén protegidos, salvados y todo, quizás no le puso mucho cemento, todo, quizás no le puso, pero, quizás no le puso mucho.